Hola Tóxicos de DC, bienvenidos a un nuevo video donde tenemos estas impactantes noticias y es que el día de ayer se pudo celebrar la CinemaCon en donde se pudieron revelar muchas producciones de Warner ahí incluidas de las producciones como Aquaman 2, el Joker 2 pero sobre todo se mostró todo ya el metraje de la película de Flash y hay bastante revuelo en redes sociales porque tanto como críticos como un público en general lo están amando así que vamos a hablar de todas las cositas, todas las breves reseñas que ya hay hasta el momento obviamente porque todo lo han hecho sin spoilers pero por ahí como que ya se han estado soltando varias cositas así que vamos a verlo, acompáñenme, esto es DC Tony Bueno, bueno, no puede pesar sin antes mencionar al DC Fan quien es Leonel Oturi, así que gracias por siempre estar ahí comentando en mis videos así que esperamos tu pronta visita también ahí y así que este saludo va para ti y si es que tú también quieres ser mencionado como el DC Fan del Día lo único que tienes que hacer es darle like a este video sea de los primeros en comentar y estar suscrito a mi canal así que empecemos con esta gran noticia y con respecto a la CinemaCon que ya se pudo celebrar el día de ayer ha sido todo un revuelo en redes sociales porque se ha podido mostrar muchas cosas de Warner pero vamos a hablar acá específicamente de lo que nos compete que es de DC así que lo que se pudo mostrar con respecto al Joker 2 es una parte, o sea, un metraje que ya obviamente ha sido colorizado, editado y todo eso así que ha sido un pequeño vistazo de la película no ha sido toda la película completa ni la mitad nada, solamente ha sido un breve metraje nada más en donde se ha podido ver ahí al personaje de el Joker no han mencionado de que en esta escena se pudo ver a Lady Gaga como Harley Quinn así que no hay como que muchas más revelaciones solamente de que sí se pudo mostrar un metraje de el Joker 2 y ahora pasamos a Aquaman 2 porque ya se pudo haber estrenado en la CinemaCon el primer trailer de esta película así que todavía no lo vemos en redes sociales todavía no está publicado en ningún lado así que vamos a ir retallando cositas por cositas de lo que nos trajo este trailer en primer lugar dice que el trailer se comienza con el Dr. Stephen Sheen y con Black Manta de que ambos están juntando fuerzas y de que están atacando al mundo de la superficie con algunos tentáculos destruyendo una nave y que lo más importante es de que se ve a Black Manta utilizando un poderoso tridente de color negro y de que también se pudo ver también a la Reina Atlana interpretado por Nicole Kidman no sé mucho sobre Aquaman de los cómics así que me gustaría que en los comentarios me puedan ayudar de que qué significa este tridente negro si es que en realidad en los cómics Black Manta lo construye para que pueda combatir con las fuerzas de Atlantis con Aquaman o para qué es ahí ayúdenme en los comentarios con respecto a Arthur interpretado por Jason Momoa dice que también contempla ser el nuevo rey de Atlantida y que expresa sus preocupaciones a su padre diciéndolo como que se supone que yo debería de haber sido el rey como que yo tenía que traer la paz entre el mar y la tierra pero las cosas se están descontrolando y justamente para que Arthur pueda detener a todos los planes de Black Manta él tiene que buscar a su hermanastro separado que se llama el rey Orn obviamente que está interpretado por Patrick Wilson y de que obviamente tiene que tratarlo de convencer para que ambos puedan tratar de trabajar juntos como un equipo y justamente en el trailer como que se puede ver ciertas escenas de humor porque hay una escena donde Aquaman dice no nadie golpea a mi hermano excepto yo no sé qué tan buena sea ese chiste porque bueno el rey Orn creo que es una persona como que serie y todo eso y que no creo que se preste así para ese tipo de bromas de repente es por ahí lo que mencionan que Aquaman 2 se está fallando por el tipo de humor que están utilizando por otro lado vemos a Orn apoyando a su hermano porque él le dice si lideras Atlantis te seguirá así que de todas maneras él va a dar su brazo a torcer y va a apoyar totalmente a su hermano para que pueda combatir contra Black Manta después tenemos un vistazo de lo que es una batalla entre la tierra y el mar que se ve muy 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 genial y de esto no hay dudas porque las escenas de acción bajo el mar en Aquaman 1 ha sido muy 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 buena así que lo mismo se va a tener que repetir esta secuela y lo que sorprende es de que se pudo ver a Amber Heard como Mera en este trailer luciendo un traje de color blanco y luchando también contra Black Manta así que este personaje va a estar totalmente confirmado de que sí, sí va a estar en el metraje de repente un tiempo reducido en pantalla pero sí va a estar en la película y justamente hay una noticia muy importante con Amber Heard porque se ha podido liberar esta imagen que supuestamente era filtrada del trailer de Aquaman 2 donde se ve ahí a Mera con este traje que nos recuerda un poquito al Snyderverse no tanto Aquaman sino al Snyderverse pero de que está con el cabello medio rubio y todo eso o sea no está con el cabello rojizo característico como es Mera así que esto se comenzó a liberar y comenzó a tener mucho rebrote en redes sociales pero al final ya se pudo descubrir de que esta imagen fue hecha por una inteligencia artificial que no, yo también como que no lo creí yo pensé que era Photoshop o algo así porque obviamente Mera tiene que estar con el cabello rojo sino como justificarían de que de la nada se pase a cabello rubio así que lo que sí está confirmado es de que Mera sí va a estar en Aquaman 2 así que déjenos comentarios si es que tú apoyas este hecho o en realidad crees que deberían de sacarla del metraje ahora nos pasamos a The Flash porque el actor Michael Shannon y justamente aquí se le pudo preguntar con respecto a Zack Snyder y él justamente ha dicho que él como que tenía dudas de volver porque por todo lo que pasó con el Snyder Brothers con todo lo que pasó en contra de Zack Snyder etcétera entonces él sí estaba al tanto de todo y como que él sentía de que regresar con su papel con un nuevo director en una película donde no estoy involucrado para nada a Zack Snyder él lo consideraba como que cierto tipo de traición entonces él le comentó eso a Andy Muschietti cuando lo conoció le pareció un buen tipo pero le dijo sabes que quisiera hacer esto pero quisiera también tener la bendición de Zack Snyder así que él se contactó con Zack Snyder le contó los planes y todo eso entonces Zack Snyder le dijo sabes que me gustaría que hagas esto tienes totalmente mi bendición así que hazlo entonces eso fue una motivación para que este actor tome las riendas y cuando ya conversó más profundo con Andy Muschietti le mostró los storyboards un poquito de cositas que tenía por ahí y le encantó bastante al actor así que dijo de todas maneras lo tiene que hacer y lo que es muy curioso es de que con este personaje el General Sott se inició el nuevo DCU y justamente este DCU creado por Zack Snyder está terminando va a ser la conclusión justamente con este mismo personaje así que creo que en total está haciendo un full circle como le estaba llamando Zack Snyder en su evento porque comenzó y terminó con el personaje del General Sott y justamente el trailer que se pudo liberar ayer que ya hice la video reacción había algo muy curioso en la realidad que yo no me había dado cuenta antes de que se revele el logo oficial de DC el nuevo el actual se pudo ver el anterior logo de DC que es el clásico del año 2005 y estas producciones tales como la saga de Christopher Nolan la trilogía de Batman el Superman Returns también está con este antiguo logo así que yo creo que ese ha sido un pincelazo de que vamos a ver de repente cameos de personajes del antiguo DCU por así decirlo antes del Snyderverse y ya se pudo mostrar el día de ayer en la CinemaCon toda la película de The Flash y ya han habido bastantes bastantes reseñas muy buenas tanto como que de críticos tanto como de que público en general fans de Marvel fans de DC así que en resumen a todos les ha gustado bastante si me pongo a ver a cada una de las reseñas como que no me va a tomar mucho el tiempo pero en resumen lo están describiendo como una mezcla entre regresando al futuro y también con Spider-Man No Way Home como que ambos estas películas hubieran tenido un hijo y hubiera salido The Flash pero lo que si rescatan de esta película es de que acá si está justificado totalmente lo que es el multiverso esta motivación que tiene el personaje de Barry Allen en regresar al pasado porque obviamente su madre falleció su padre lo culparon de ese supuesto crimen que él no cometió entonces él quiere cambiar eso entonces está totalmente justificado como que el guión cumple también como que encuentran ciertas cositas como que no les está como que gustando pero no quita a todo lo que hay pero lo que si les ha volado bastante la mente a todos en general ha sido las escenas de los cameos en el multiverso dice que vamos a ver bastante bastantes bastantes cosas tanto como que desde el Batman de Michael Keaton como que también el Superman Returns siempre están considerando estas dos películas el Batman de Michael Keaton y el Superman de Christopher Reeve así que ambos están como que ahí siendo varios mencionados así que yo creo que de repente puede ser de que tengamos un cameo de Christopher Reeve obviamente sabemos de que ya falleció pero quizá lo puedan hacer con inteligencia artificial con CGI de repente ahí por su parte este youtuber influencer también que lo conocemos como Mr. X que es de Top Comics él ha podido ya ver esta película y lo menciono porque ha dado muchas cositas importantes en una de esas es de que él le pudo preguntar al director Andy Muschetti con respecto a Ezra Miller si es que se encuentra bien si es que ya como que va a remendar las cosas y lo que Andy Muschetti juntamente con su esposa lo que dijeron fue de que Ezra Miller como que ahorita está bien está en recuperación está remendando las cosas y de que si creen en él tienen como que esta esperanza hacia él de que pueda cambiar las cosas y de que está ahorita en un muy buen camino y lo que no le gustó a Mr. X en The Flash lo único que menciona es la comicidad que hay como que siente que el humor en ciertas cositas como que está siendo un poco forzado y esto como que también otros influencers también lo están diciendo algunos críticos como que el humor lo está bajando bastante y también con respecto al CGI lo que él menciona es de que hay todavía escenas en las que falta trabajarse el CGI pero obviamente ahí estuvo el director para decirle sabes que esta es una versión no es una primera versión sino una versión preliminar y esta no va a ser la película la que ustedes vayan a ver el día del estreno en el mes de junio así que se va a cambiar obviamente él ha mencionado que el final que ustedes han visto no va a ser el mismo cuando se estrene en junio porque obviamente los planes han cambiado los planes con James Gunn están teniendo unas nuevas riendas en el DCU así que ese metraje que ellos vieron no va a ser el mismo van a falta agregar ciertas cositas y todo eso así que yo pienso que si ha habido bastantes regrabaciones bastantes cositas que han querido meter a última hora y todo eso se está juntando pero ojalá que les alcance el tiempo para que el CGI no se note muy 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 malo porque ahorita como que cada película de superhéroes si es que está mal el CGI como que lo tratan de tumbar y ojalá esto no pase con The Flash y otro crítico más que me gustaría a mencionarles es este que se llama Néstor que obviamente es un poquito ya más conocido con respecto a críticas porque él no es tanto ni fan de Marvel ni fan de DC simplemente es un crítico parcial que siempre ha acertado en sus críticas así que lo que él menciona en su reacción para no redundar en lo que ya he mencionado antes es de que se le ha escapado un spoiler muy muy importante y es que él menciona el tema multiversal ¿no? de que vamos a ver como que todo conectado desde el Superman de Christopher Reeve hasta mencionó todo lo que se vio con James Gunn y Zack Snyder así que vamos a tener muchas referencias pero también mencionó con respecto a la trilogía de Christopher Nolan él lo mencionó así que si es que lo mencionó es porque de repente puede hacer de que veamos una aparición de el Batman de Christian Bale puede ser de que sea quizá una escena que ya hemos visto en la película o una escena eliminada que no se vio en los cines y de que de repente ha estado ahí archivada guardadita y lo vamos a ver en la película de Flash así que a este crítico se le ha escapado como que ese breve breve spoiler pero de repente es porque él tuvo que ver algo ¿no? porque si no no lo hubiera mencionado igualito con lo que Superman de Christopher Reeve así que yo creo que si vamos a tener muchos muchos más cameos de lo que ya nos estamos imaginando y bueno eso ha sido todo por el video de hoy muchas gracias por haberme acompañado deja ahí en los comentarios cada una de las cositas que les he mencionado si es que están de acuerdo que tal les ha parecido estas breves reacciones si es que hay otras reacciones que a ustedes les gustaría mencionar ahí cosas que de repente a mí se me ha escapado como el tema de repente cameos o ciertas cositas más ahí déjenlo en los comentarios para compartirlo con toda la comunidad así que vamos a estar a la espera de más cositas con Blue Beetle con The Flash con Acomand 2 con Joker 2 etcétera etcétera así que para eso te pido de que estés ahí suscrito para disfrutar mucho más contenido de DC con toda la comunidad así que nos estamos viendo en un próximo video ¡Gracias por ver!